Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leyó este viernes un comunicado para referirse al accidente de un avión Casa Sukhoi que se precipitó la noche de este jueves en la zona noroccidental de Venezuela, mientras cumplía labores de resguardo del espacio aéreo venezolano. En el día de ayer, en horas de la noche, un avión de la clase Sukhoi 30 de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un avión de alto performance, supersónico, cazabombardero, de alcance estratégico, sufrió un accidente en el cumplimiento de una misión. En tal sentido, nuestro comandante en jefe y presidente de la República nos ha girado algunas instrucciones con relación a este accidente y lo primero que hicimos anoche mismo fue emitir un comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para expresarle al pueblo de Venezuela los detalles que tenemos hasta ahora de lo ocurrido. Y ese comunicado me voy a permitirle, me voy a permitir leerlo para todos ustedes. Dice así, comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al pueblo de Venezuela que el día 17 de septiembre de 2015, aproximadamente a las 21.07 horas, un avión tipo Sukhoi 30 de nuestra gloriosa aviación militar bolivariana, piloteado por el capitán Ronald Ramírez y el capitán Jackson García, quienes, en cumplimiento del sagrado deber de custodiar nuestro espacio aéreo soberano, toda vez que se activó el sistema de defensa aeroespacial integral detectando una aeronave ilícita que ingresó por la región noroccidental del país, con rumbo sur hacia el límite fronterizo con la República de Colombia. Zona donde las mafias ligadas al contralando y al narcotráfico pretenden utilizar nuestro territorio como plataforma de distribución de drogas producidas en el vecino país hacia Centroamérica y el Caribe. Se precipitó este avión a tierra sin que hasta el momento se conozca la situación de los pilotos. En tal sentido, se ha ordenado la activación inmediata de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos, con el objeto de determinar las posibles causas que originaron el siniestro y tomar todas las medidas necesarias para la ubicación de nuestros pilotos. Nuestra aviación militar bolivariana continuará batallando sin descanso todos los días del mundo para garantizar nuestra soberanía e independencia, combatiendo con firmeza los infames flagelos del narcotráfico, el paramilitarismo y demás delitos que se cometen en la región fronteriza colombo-venezolana, con el firme propósito de contribuir con una nueva frontera de paz, bienestar, seguridad y desarrollo para todo el pueblo de Venezuela. Ese ha sido el comunicado que hemos emitido en la noche del día 17 de septiembre, la pasada noche, y que nuestro comandante en jefe ha ordenado publicar a través de los medios de comunicación y las distintas redes sociales. Yo, en mi condición de ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reitero en nombre de nuestro comandante en jefe, nuestros sentimientos de solidaridad a nuestros queridos hermanos y hermanas de ese querido componente, glorioso componente de la aviación militar bolivariana, al mayor general Edgar Valentín Cruz Arteaga, comandante general de la aviación militar bolivariana, a todos sus generales, generales, a todos sus oficiales, pilotos, personal técnico, logístico, personal civil, incluso de nuestro querido componente, a todos ellos nuestra solidaridad, pero también nuestra solidaridad a toda la familia de estos queridos pilotos que aún desconocemos su situación actual. En estos momentos acaba de salir, o mejor dicho, en tempranas horas, se mandó una comisión por vía terrestre y por vía aérea. Está a cargo del segundo comandante estratégico operacional, del mismo comandante general de la aviación militar, con todo un equipo que integra precisamente la junta de investigación para accidentes aéreos. Y deben estar allá, llegando al sitio, para verificar lo ocurrido. Yo conozco muy bien la capacidad, el profesionalismo de nuestros pilotos, el nivel de experticia. He tenido el honor de volar junto a ellos en todas las plataformas de vuelo de nuestra aviación militar bolivariana, incluyendo estos aviones Sukhoi 30. Conozco al comandante personalmente de este grupo, el grupo aéreo número 11 de nuestra aviación militar bolivariana, el coronel Virgilio Márquez. He volado con él y me he percatado de la mística, del gran espíritu patriótico, del espíritu combativo, de la conciencia patria de todos nuestros pilotos, de todas nuestras tripulaciones, de todo el personal técnico de nuestra aviación militar bolivariana. Se ha venido dando cumplimiento a esta ley de control del espacio aérea que fue sancionada en mayo del 2012 por nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Para proteger y darle un piso jurídico y proteger a todo nuestro espacio soberano, espacio aéreo soberano, entre otras amenazas, estas amenazas del narcotráfico, que pretenden venir a vulnerar nuestros espacios geográficos para tratar de distribuir las drogas que se producen en el vecino país y lanzarlas pues a varias regiones del mundo. Esta ley, debo decirlo con toda responsabilidad, nos ha permitido a nosotros inutilizar, inmovilizar a casi 100 aeronaves desde que se promulgó la ley, el reglamento y desde que nuestro comandante en jefe y presidente de la república impulsó para que se veiera cumplimiento a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que este flagelo del narcotráfico se minimice en todas sus expresiones en todo el territorio nacional. Esas casi 100 aeronaves que han sido inutilizadas, inmovilizadas, han impedido que 180 mil toneladas, 180 toneladas de droga hayan sido trasladadas a otras partes del mundo. Nadie en el mundo, ningún imperio, ningún país que se abrogue la autoridad del mundo, ningún organismo unilateral, multilateral, calificador de riesgo, nadie, absolutamente nadie en el mundo tiene la moral para cuestionar la lucha que viene dando Venezuela en materia de narcotráfico. Los resultados están a la vista. El número de capos de la droga que se han detenido en territorio nacional puestos a orden de las autoridades competentes, el número de incautaciones que hemos tenido y que han sido duplicadas y más después que el gobierno bolivariano prescindió de los servicios de la DEA. Nadie en el mundo puede dudar de los esfuerzos que hace el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para contrarrestar este terrible flagelo del narcotráfico que está dañando la humanidad, que daña la juventud del mundo y que estamos dispuestos nosotros a seguir combatiendo en todos los terrenos, en todos los terrenos, en todos los espacios y con todos los medios que tengan a nuestro alcance. Nuestro comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha ordenado todo el apoyo a la familia de nuestros pilotos, ya sabremos en las próximas horas la situación real de nuestros pilotos de este avión Sukhoi 30 y ha ordenado incluso a reforzar las alianzas con Rusia, con China, con el propósito firme de elevar aún más nuestros niveles de apresto operacional. Incluso conversando con él anoche, me instruyó para que iniciara todas las gestiones, para reponer este avión e incluso aumentar la flota, si es posible, de este tipo de aeronaves, de plataformas de vuelo Sukhoi 30 con la República de Rusia, con la Federación de Rusia. Esto, vamos a comenzar a hacer las gestiones, ha sido una instrucción directa, contundente, nuestro comandante en jefe y no vamos a vacilar en cumplirla. Aprovecho esta ocasión, aprovecho esta ocasión para desmentir, para desmentir todos los comunicados de presunta violación del espacio aéreo colombiano por parte de aeronaves de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En cada uno de esos comunicados hemos dado una respuesta contundente. El último comunicado indica que aviones de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana incursionaron en dos puntos diferentes en el espacio aéreo colombiano. Yo le digo al pueblo de Venezuela, con toda la responsabilidad, con toda la técnica y la tecnología que nos asiste, no solamente a través de nuestro sistema de defensa integral, nuestro sistema de dirección para la defensa integral, sino también que ha ido más allá y he solicitado para ser mucho más preciso los dispositivos GPS, todo el registro de los GPS de nuestros aviones, para plotear las coordenadas y ser más precisos algunos, aún para determinar toda la responsabilidad. Yo le digo a las autoridades colombianas, les expreso desde aquí, que nosotros no tenemos ninguna intención hostil contra el pueblo de Colombia ni contra el Estado de Colombia, ni está en el ánimo de nosotros agredir y violentar, vulnerar el espacio aéreo colombiano. Todas las trazas que hemos determinado con certeza en cada uno de nuestros aviones dicen que han permanecido en territorio venezolano, es decir, en espacio aéreo venezolano. Ahí no hay duda alguna, no hay duda alguna. Incluso una denuncia de los aviones que en el sector de Apure, el día sábado, no, domingo para lunes, en la noche del domingo para lunes, cumpliendo precisamente con una misión parecida a la de anoche. Un blanco de interés, un cursor aéreo, una aeronave ilícita ingresando a espacio aéreo venezolano, fue interceptado también por aviones de la clase Sukhoi. Esos aviones jamás pasaron al espacio aéreo colombiano. Aquí están las trazas, aquí están las pruebas, las tenemos acá. Y si es de sentarnos a revisar coordenadas por coordenadas, podemos hacerlo cuando sea necesario, en virtud de que prevalezca aquí la verdad. Estamos hablando con toda la seriedad, un estado serio. Y además de ello, bueno, nuestros pilotos, la capacidad de ellos, el conocimiento que tienen del terreno, la experticia, su nivel de profesionalismo, de conocimiento de lo que están haciendo, nos da garantía a nosotros de que no ha habido absoluta violación del espacio aéreo colombiano. Nosotros seguimos con la intención de seguir intercambiando información, de ir estrechando los niveles de comunicación. Con Colombia, con la Fuerza Aérea Colombiana, siempre hemos tenido niveles de comunicación aceptables. Para esta lucha que estamos librando contra el narcotráfico, hemos tenido comunicación fluida, yo sugiero que revisemos, revisemos en profundidad todas estas denuncias que se están haciendo, porque preocupan, preocupan al Estado venezolano. Y no queremos escalar el conflicto por estas nimiedades y estas, bueno, falsedades que se están emitiendo con relación a la violación del espacio aéreo colombiano.